¿Qué es la condición de las autoridades de la provincia? ¿Qué es la condición de que se le levantara el corte de rutas para poder hacer esta reunión? No, cuando uno se sienta a buscar soluciones no viene con condiciones, pero es un elemento importante para también no afectar a otras zonas de las provincias que se han visto afectadas por este corte de rutas. Celebremos este momento, démosle gracias a Dios por los esfuerzos que han hecho todos, inclusive ustedes trabajando, y todos los que han estado en la ruta, todos los que de alguna manera u otra han puesto su esfuerzo para que tengamos paz. Acá se firmó un acta entre un representante del Poder Ejecutivo Nacional, el doctor Cobán, el gobernador de la provincia, funcionarios provinciales, legisladores provinciales, y funcionarios e intendentes de Cutralcó y Plaza Huínco. Los miembros de la comisión, como bien dice el encabezamiento, solamente asistieron y participaron en la discusión de los temas que acá se trataron. Lo que se buscó, en base a lo que se discutió en esa reunión, fue darle un marco político a las soluciones concretas o a las promesas concretas, un marco de apoyo político de la Nación y de la provincia. El acta, si se la lee individualmente, no dice nada por cuanto no están detallados los puntos del petitorio. Cuando la Asamblea decidió negociar, tanto en el ámbito provincial como nacional, preparó dos tipos de petitorio. Uno con medidas provinciales dirigidas al gobierno de la provincia, otro con medidas nacionales dirigidas, obviamente, a la Nación. El acta, si se la lee individualmente, no dice nada por cuanto no están detallados.